Hola que tal, hoy os enseño rápidamente otro libro de firmas para una boda, en concreto este modelo ya es la segunda vez que le hago porque ha gustado mucho y si estáis viendo este vídeo que sepáis que este papel ya no está disponible y no le puedo repetir exactamente igual. Le he decorado con puntillas y lacitos, con unas tiras de piquillo, de puntilla y bueno el corazón es un poco diferente al de la otra versión porque le he cambiado el orden de los nombres y además le he puesto más puntilla por aquí porque creo que queda muy gracioso, todo esto queda muy simpático, las letras están hechas con el pen holder de la cameo. Brillan un poquito, no se aprecia mucho pero es muy sutil, es muy chuli y la parte trasera pues es una combinación del mismo papel de la portada y bueno, siguiendo le he puesto la puntillita para que no sea tan igual. Y bueno, este modelo me lo han pedido solo para firmas, es decir que no tiene hojas decoradas para fotografías. Esto no debería estar ahí. A ver, le he puesto la dedicatoria inicial, un bolsillo en la tapa para guardar los recuerdos, siempre se lo pongo. Y ya pues directamente las hojas blancas para firmas, que he combinado en esta ocasión van a pegar fotos polaroid y he combinado varios sellos. En la cara principal siempre va la pluma. En la cara B va el sello de Vivan los novios. Un sello de Vivan los novios. Un sello de Vivan los novios. Un sello de Vivan los novios. Creo que puede quedar una combinación súper divertida. Luego hay los sonrisas y la cámara. Y el si quiero. Ah no, y otro más. Y el recién casados. Luego ya se empiezan a repetir otra vez. Recién casados, si quiero. Hasta el final. Que lo he dejado en un tono crema. Para que combine bien con la tapa. Un cuadernación con espiral, en dorado en este caso. No lo viejo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Adiós.